¿Cantar un pedacito con alguien que hayas podido poder visitar en esta ciudad? Pues he podido visitar a Junior H, igual a un artista que vino apenas a Dan Cruzes, si lo conozcan. ¿A Dan Cruzes? Y pues Alemán también, la vez que vino al Metropolitano y pues ya. Oye, oye, platícanos tus experiencias, ¿qué te gustó, cuál no te gustó, qué cambiarías? Pues estuvo muy, muy chido todos, nada más que pues hubo mucha gente, a mí me hubiera gustado más que estuvieran un poco más de giras acá, o sea que estuvieran un poco más de entradas. Y pues ya. O sea, que fuera un lugar más espacioso. A mí, o sea, no sé, un salón más grande o algo así. ¿Con quién fuiste? Fui con unos amigos y unos tíos. No, pues muy chido, compártenos tus redes sociales. Ah, pues en Instagram, niquelabrego29 y ya. Ahí está, pues síganlo y muchas gracias, esperemos que sigas disfrutando el paseo. ¿Vienes con tu familia? Sí, acabamos de venir, ya menos nos vamos de aquí. ¿Cómo crees? Somos de San Luis Potosí. Mira, ese San Luis, ¿cuáles son los atractivos de San Luis? Platícame. Pues hay muchos plazas, hay varios parques, hay varios lugares de ahí. ¿Y qué tal el calor? Pues sí es un poco más aquí, pero igual hace mucho más frío cada vez. ¿Qué tal por Orizaba? Pues me encanta. Ah, qué felicitas. Pues seguimos paseando por Orizaba, muchas gracias. Hasta luego. Que estés muy bien. Pues fue un gusto compartir el día de contigo las entrevistas que pudimos hacer y sigan la página. Pues vamos a estar todavía buscando más entrevistas, nos vamos a meter al mundo de los espectáculos. ¿Te gustaría hacer entrevistas? Me encantaría. Lo vamos a seguir haciendo para todos ustedes. Entonces, estamos en Orizaba, Veracruz y bueno, hoy estuvimos preguntándole a la gente bonita qué artista le gustaría que visitara nuestra ciudad y puedas poder ver los distintos climas, las entrevistas, vamos a buscar promociones para que tengas, pases de cortesía y muchas sorpresas más. Más. Me gustó mucho estar contigo y gracias a la licuadora política, denle compartir, compartir, compartir. Bye, bye. Eso fue. Pues estuvo muy simpática la entrevista. Muy amenas, divertidas y aparte pues vamos a tener más acercamiento con las personas de Orizaba, logrando entrevistas, trayéndolas, gracias por el espacio y pues yo creo que sí, esto es algo muy ameno. Bienvenida, querida amiga, eres bienvenido, querida amiga. Pues agradecerles, agradecerles a Osiris en el espectáculo, a Tampia en deportes que han estado hoy con nosotros, lunes y jueves. Ya nos vamos, pero… A ver, un comentario rápidamente. Adelante. A nuestros amigos de Veracruz mañana… Yo, per… Perdón, perdón, mañana a nuestros amigos de Veracruz tengan mucho cuidado, va a entrar un norte muy violento, 100 kilómetros por hora, entonces, este, extremen precauciones porque sí va a estar bastante feo en Boca del Río. Saludos a Carlitos también que estuvo con nosotros. Saludos a mi amiga Rosy que vende las carruetas, que vende pefuelas. Nos vemos el jueves. Saludos a Carlitos de espectáculos. Dios les bendiga, buenas noches. Bye. Nos vemos.